Me llama mucho la atención porque dice que esta persona está con intenciones de hablar contigo y decirte lo que pasa. ¿Por qué? Porque está en una situación telepática increíble y no lo puede dominar, o sea, se le escapa de las manos, e intenta ajustarse, pero es que es todo estar contigo, ¿no? Entonces dice, tengo que dar luz a estos pensamientos, no puedo continuar como estoy, tengo que sacar la fuerza para poder dominar esto, ¿no? Más que esto le domine a él o a ella. Entonces, vale, pues busca cambios, busca elevar la conciencia, busca luz, busca respuestas. Y darme más información sobre cómo están las energías de la persona de tu interés. ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés? Bueno, vaya cartas, ¿no? La muerte y el despertar junto al cosmos. Esto es fantástico. ¿Por qué? Porque aquí no se habla de que hay que redirigir la energía. Aquí no se habla de que hay que hacer cambios. Está en una noche oscura del alma, todo le viene bien, no para de llorar, se encerra consigo mismo, todo lo que intenta hacer es que nada florece. Tú date cuenta de este campo que tenemos aquí donde yace sentada esta persona con una puerta cerrada, intenta hacer cosas y nada le sale. Es como una tierra infértil. Por mucho que lo intente, nada sucede. Evidentemente lo está pasando fatal. Dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde tengo que poner la energía? Esto no funciona. Aquí tengo que ver las cosas desde otro punto de vista y para que las cosas sucedan. O sea, tengo que viajar, tengo que encontrarme con esta persona, aquí tienen que venir cambios, tengo que encontrar la luz, tiene que haber una transformación en un despertar. Evidentemente está tocando un fondo tan importante que esa noche, ese dolor de alma tan enorme que tiene, que por mucho que intente hacer su vida no puede, le lleva a darse cuenta de qué es lo que ocurre en su propio mundo, haciendo cambios y dando muerte a circunstancias que no le dan ningún provecho porque está despertando el alma. Lo que no quería ver, está viendo. Por eso necesita hablar ya mismo. ¿Por qué ocurre esto? Porque tú estás con una elevada vibración y esta persona, cuando tú te elevas, esta persona cae en picado. Entonces necesita de ti para poderse elevar. ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés? ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés? ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés? Bueno, qué cabreo monumental, porque se eleva el ego y es como dice, no pienso perder lo que tengo por nada ni por nadie del mundo, no pienso mostrarlo todo. Soy una persona fuerte, autosuficiente, se da la cara donde la tengo que dar, porque yo lo valgo y no tengo miedo a ponerme por encima de las circunstancias, aunque eso represente hacerme daño. Una resistencia brutal. Es consciente de lo que ocurre perfectamente. Pero también es una persona muy estratega. Por eso, mira por sí mismo, mira por sí mismo. Y aquí entra mucho en juego ya lo que es a nivel familiar, ¿no? Es decir, aquí veo que es como un clan familiar en el que todos se llevan muy bien y el que no entra nadie más, que los que son del mismo círculo. Entonces, lo que estoy aquí viendo, una circunstancia en la que esta persona tiene una gran responsabilidad hacia otras personas, es decir, muchas personas dependen de él o de ella y es como que está diciendo, venga ya, largo de aquí. Se acabó el asunto. Plantando cara. Está siendo totalmente guiado o guiada a lo que está haciendo. Totalmente. Es como que le están diciendo, pero ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? Los guías le están llevando. Y lo que hace es ponerse por encima de las circunstancias a pesar de que pueda salir perjudicado o perjudicada de esta situación. Entonces, el movimiento egoico de que todo es mío y no estoy dispuesto a perder nada, dispuesta, viene a nivel familiar a consecuencia de ese despertar que está teniendo con una base principal, el amor que siente por ti. El desespero que lleva el que nada le sale bien y que todo el mundo se le pone en contra. Y viendo principalmente en pantalla panorámica todas las personas que están ahí esperando a que les guíe o les lleve o que les dé para un beneficio propio. Es decir, mucha gente chupando del bote creándole un compromiso o creándole una condición en lo que está viendo. Vale. Pues vamos a continuar. Bueno, te voy a decir las energías. Tenemos Leo. Tenemos Virgo. Vale. Leo y Virgo muy fuertes. Vamos a continuar y vamos a ver lo que en su carta natal tiene esto. Recuerda que tenemos luna sola, ascendente y Venus y más. Pero bueno, esas son las principales. Vamos a ver hacia dónde van estas energías de la persona de tu interés. ¿Hacia dónde van las energías de la persona de tu interés? ¿Hacia dónde van las energías de la persona de tu interés? Se siente totalmente traicionado, traicionada. ¡Wow! Llega un nuevo comienzo. Llega un compromiso. después de una traición nos habla de un compromiso pero consigo mismo por justicia divina se pone por encima de las circunstancias y entra en guerra evidentemente que entra en guerra porque se siente traicionado traicionada por su círculo y ahí tiene un compromiso consigo mismo ¿hacia dónde van estas energías? ¿hacia dónde van estas energías? wow tú date cuenta qué cartas tenemos el de inspiración el de inspiración un nuevo punto de vista ya proyectando hacia dónde va qué es lo que quiere ¿por qué? porque ha visto que la copa siempre está medio llena esto no tiene ningún sentido y aquí tenemos el as de emociones es como el as de copas justo que mire por sí mismo justo que se ame a sí mismo justo que se ponga en primer lugar y justo que entre en las relaciones que quiera tener y ame quien quiera amar un nuevo inicio una nueva vida es justo que empiece una nueva vida después de esto es alguien una persona muy misteriosa muy intuitiva y que también sabe poner orden dónde está el caos por eso la sacerdotisa dice sabe perfectamente lo que está bien y lo que está mal porque está en un despertar ha visto lo que ocurre en su propio mundo tú eres quien le ha dado claridad porque tenés las energías entrelazadas y llega el momento de que de ya está bien porque lo único que hacen es traicionarle y con la única persona que tiene que tener un compromiso es consigo mismo y da igual ¿no? porque lo que está bien está bien y lo que está mal pues está mal y aquí hay circunstancias groseras que delatan ¿hacia dónde van las energías de la persona de tu interés? ¿hacia dónde van las energías de la persona de tu interés? bueno a empoderarse a encontrar su propia realización personal a comunicar su propia felicidad y su propia estabilidad es decir ser valiente en buscar esa luz ser valiente en empezar esa nueva vida porque es por justicia divina porque lo que estaba viviendo era una situación karmática y ahí es donde encuentras la estabilidad mirando por sí mismo siendo feliz una nueva vida y siendo valiente para ello para tener el compromiso suficiente de poder echar hacia adelante y buscar nuevos objetivos y nuevos proyectos aquí viene una nueva vida para la persona de tu interés totalmente tenemos un virgo se repite la energía de virgo y luego tenemos un géminis y un libra vale pues esto parece que va serio porque las energías salen de una persona que está en ese despertar siendo totalmente consciente de qué es lo que está ocurriendo en su propio mundo y tomando acción sobre ello vamos a ver qué es lo que viene para la persona de tu interés que viene para la persona de tu interés que viene para la persona de tu interés bueno pues preocupación porque pues si tú le sigues amando porque en un momento dado te hizo una cara siendo otra totalmente diferente y lo que viene para esta persona es un movimiento de ir en tu busca ¿no? es un movimiento de ya de te busco porque espero que todo salga bien espero que todo sea bonito el que te ha mostrado una cara diferente a lo que era mostrándote una cara y luego resulta ser otra esto es algo que no le deja descansar tranquilamente o sea porque la verdad anda por dentro de su cuerpo y le remueve todo cada vez que se da cuenta de cómo se comportó contigo ¿por qué? porque realmente aquí están los enamorados entonces ¿esta copa se llenará alguna vez? ¿realmente esta copa se llenará? ¿qué viene para la persona de tu interés? ¿qué viene para la persona de tu interés? bueno pues veo que es una persona bastante estratega por lo tanto lo que va a hacer es ponerse en contacto contigo para decirte o hablarte sobre lo que siente pero vamos a ver ¿cómo va a actuar esta persona cuando esté contigo? es muy fácil voy a decírtelo tú vas a notar el amor de esta persona hacia ti y vas a sentir honestidad a la hora de expresarse a la hora de mostrar su luz sus verdades veo que algunos sí que van a estar diciendo lo que siente pero en un principio te va a estar llamando para quedar a tomar unas copas y así de esa manera finalmente terminar diciéndote qué es lo que sientes es decir te vas a encontrar con una persona que no te lo dice en un principio pero a lo largo te lo va a estar diciendo quizás porque se vaya a tomar una copita de más y ya le quite los miedos y las vergüenzas a decirte que te ama y ya se abra y te lo dice pero en un principio cuando cuando le veas lo vas a sentir por cómo se comporta pero no te lo dice calma porque a lo largo de la noche o a lo largo del día te va a estar confesando su amor ¿sí? ¿qué viene para la persona de tu interés? ¿qué viene para la persona de tu interés? bueno pues lo que piensa es que trabajéis codo con codo empezar una relación ajustarse a vosotros mismos empoderarse los dos juntos y que los cambios sean positivos es decir una persona que sale de una circunstancia tóxica en la que ha estado durante mucho tiempo llega a una liberación y busca lo que realmente quiere ¿no? o sea todos los obstáculos que teníais en el camino para que vosotros no pudierais estar juntos desaparecen y esta persona reaparece a tu vida pero ya totalmente limpia ya sabiendo que es lo que quiere y abriendo abriendo abierto los ojos a la realidad de su propio mundo esto es muy importante porque le siento con muchísima más seguridad y más aunque tú en un principio siento que vas a ir con pies de plomo que no te vas a estar fiando en totalidad va a ser algo así como muy momentáneo porque bueno lo vas a estar sintiendo esa seguridad que hay en sí mismo ese cambio esa diferencia la vas a estar notando entonces viene para quedarse sí viene para quedarse sí porque aquí ha habido un cierre de ciclo de esta persona o sea se ha dado cuenta se han caído las máscaras se ha dado cuenta quién es el bueno se ha dado cuenta quién es el malo y con quién no hay que perder el tiempo y con quién sí que hay que perderlo las cosas claras es muy importante bueno pues aquí de energías tenemos a Sagitario tenemos a Virgo de nuevo y a Cáncer así que o que en sus cartas natales tienen mucho de esta energía muy bien pues ahora para finalizar te voy a dar un mensaje del corazón y vamos a ver qué te dicen qué mensaje tenemos para ti a día de hoy qué mensaje tenemos para ti a día de hoy qué mensaje tenemos para ti a día de hoy bueno nos hablan de plenitud de esta carta todo el mundo sabemos plenitud bondanza abundancia sentirse bien con uno mismo aquí vienen muy buenas ideas riégalas todos los días para que esa idea vaya creciendo porque es una idea muy buena idea y cuidado porque hay personas que te quieren hacer daño protégete porque ahí hay alguien que no te quiere bien qué mensaje tenemos para ti bueno aquí tenemos la carta de la felicidad tenemos la carta de la plenitud la de felicidad o sea vienen muy buenos momentos momentos en los que aquí se va a estar soltando personas que se agarraban te encadenaban para que no pudieras sentirte libre y hacer lo que a ti te gusta muy posible tenga que ver con el tema de los negocios que te sientas con libertad para hacer algo laboralmente que realmente te gusta que te hace feliz y sentirte libre y cuidado y cuidado porque esta persona que te quiere hacer daño es alguien muy cercano a ti que por tú porque tú quieres hacer las cosas a tu manera te va a hacer sentirte culpable porque se te hará que sientas que le has abandonado una persona te hará sentir culpable por esto aquí tenemos la carta del abandono y la carta de protégete alguien se va a estar haciendo la víctima porque tú emprendes un nuevo vuelo ¿qué mensaje tenemos para ti? bueno todo cuando se empiezan las cosas todos son retos pero los retos se pueden superar fluyendo es un reto pero fluye y ríndete a lo que realmente es ya está bien de querer aparentarse en un superhéroe ponte el traje de la paz y di no cuando tengas que decir no para salir de los propios estancam condicionamientos y estancamientos ¿cómo? con la verdad estás teniendo señales muy importante esto que te están diciendo porque mira te llega plenitud te llega felicidad y te llega mucha abundancia ¿de acuerdo? aquí tenemos la carta de la abundancia entonces si tú estás con abundancia porque llega un nuevo trabajo un nuevo proyecto algo que te libera del trabajo en el que estás o de la situación en la que estás rompes los moldes y te encuentras feliz fluyendo y liberándote porque hay algo que es más interesante no dudes en dar el primer paso porque esto es éxito aquí ya te lo están marcando estás teniendo las señales la parte negativa de esto de que alguien te va a querer hacer daño alguien no quiere que progreses por eso se hará la víctima como que le estás abandonando pero tú tienes que ser autosuficiente para poner los límites que tengas que poner a la víctima hacer la víctima que te va a querer a la víctima Gracias.